Estamos inaugurando una nueva era de colaboración entre las regiones y el gobierno central aquí en Lima. Ayer hubo una reunión bastante útil, creo yo, entre los gobernadores y los ministros, nosotros con reuniones de uno a uno, tratamos de hacer todo en un mismo sitio para que los gobernadores no tengan que dar vuelta por todo Lima buscando citas en cada ministerio. O sea que las regiones solitas se están agrupando y yo creo que eso es un fenómeno muy importante. Gracias. 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 Gracias.